Hola, somos Las Vecinas y somos Mugetelé. Bueno chicas, segunda temporada de Allí Abajo, que llega este viernes Antena 3. ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos va a traer? Pues nos va a traer, perdón, muchas sorpresas. Va a estar muy divertida esta segunda temporada. Porque nos hemos crecido, nos hemos crecido todo el equipo. Hay un vestuario más afinado, unos guiones más acertados. Un esfuerzo grande que se ha hecho y yo creo que el resultado lo va a demostrar, que se nota ese avance con respecto a la primera temporada. Una serie muy hilarante, muy vertiginosa en el ritmo. Y las vecinas estamos pa' comernos. ¿Qué más os puedo decir? Sí, está pendiente de esas ventanas porque en cualquier momento vamos a salir y la vamos a liar. De hecho, estuvimos en Donosti, ¿verdad compi? Y allí la liamos. Por poco no acabamos en el agua, en el puerto de Donosti. Y no sé cómo salimos vivas del Monte Higuerdo. Pero bueno, hemos vuelto al sur, que es lo importante. Porque aquí el solito, tú sabes. Muy bien, muy bien. Ha sido una experiencia estupenda. Y la segunda temporada, los viernes a las diez y media, no se la deben de perder porque se lo van a pasar genial. ¿Cómo fue el rodaje ahí en el norte? Bueno, pues ya lo ha dicho ya la compi. Pues fue muy divertido. Fue muy divertido. Si es que cada vez que nosotros vamos pa' allá, la liamos. Nosotros. Allí nos hicimos ya con San Sebastián. San Sebastián fue nuestro. Casi hacemos pasacallitos por la calle. Aquí mi prima, mi vecina, la Carmina y yo. Y muy agradable, bueno, con los vascos. Pues imagínate también cómo fue aquello. Y ya lo veréis. Ya lo veréis. No os perdáis, no os perdáis los capítulos. No os perdáis ni uno. Es que no os podéis perder ni uno porque es que va a ser todo un cachondeo y va a ser una guasa. Va a ser una guasa que no os podéis perder. Tanto por parte de la vecina como por parte de todo el equipo. Porque aquí hay guasa, tanto arriba como abajo, como en medio, como en todos lados. Aquí hay mucha guasa. ¿Y qué es exactamente lo que os lleva a vosotras a dejar ahí vuestra ventana y decir, bueno, vamos para arriba? Pues mira, te voy a hacer y decir un tópico. Eso lo voy a tener que ver en la tele. Bueno, pero no nos puedes adelantar ni un poquito. Hombre, ya os acordáis cómo quedó el final de la primera temporada, ¿no? Sí, sí. Un final en el que las vecinas llaman por teléfono a los vascos y ahí se queda. Pues tienen algo que decirles. Tienen algo que decir a los vascos y tienen algunas cuentitas pendientes que tienen que saldar. Y entonces dice, bueno, si Mahoma no baja a la montaña, pues la montaña tendrá que ir a Mahoma. Claro que sí. Y así fue. Entonces cogimos la furgoneta y para allá que tiramos las tres, pues para solucionar unas cuestiones que nosotros teníamos nuestras dudas. Y dijimos, coño, pues vamos a tirar para arriba con nuestras furgonetas para aclarar nuestras dudas. ¿Y tembló? Tembló el norte, tembló el norte con la llegada de las vecinas. Tenemos que decir que hemos dejado el pabellón muy alto allí. Así que quédense tranquilos. Después de una temporada ya trabajando con vascos y andaluces y además que vosotras que ya habéis podido ir allí a vivirlo en persona, ¿qué tópico es el que cumplen los vascos? ¿Son de verdad tan bordes como los pintan o no? No, para nada. O sea que no, ahí desestimamos el tópico. Para nada, fuera tópico de bordes, para nada en absoluto. O sea, para nada. Son más divertidos que la más. Y ya te digo, tienen muchos cachondeos. Lo que digo, que esta serie tiene cachondeos tanto en el norte como en el sur. Son tipos de cachondeos diferentes, como yo digo. Pero, ostras, ya me gustaría a mí tener esa rapidez que tienen los vascos, ¿eh? No te creas, ¿eh? De bordes, nada, en absoluto. Claro, porque el papel así de divertidos y de la guasa y tal lo tenéis vosotros andaluces, pero vamos, que no, ¿no? No, 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 no. Aquí el papel de divertido, los vascos son también unos verdaderos cómicos y payasos en el buen sentido de la palabra. Son muy, muy, muy buenos, muy buenos. Y se aprende muchísimo con ellos. Y, mira, yo me siento afortunada por la parte que me ha tocado dentro de esta serie, de tener más contacto con los vascos, porque me lo estoy pasando muy bien y estoy aprendiendo muchísimo. Porque es que, ya te digo, son unos cómicos ejemplares para mí. Bueno, pues, nada, es a partir de este viernes, llega la segunda temporada de Allí Abajo y, nada, animada a todo el mundo a que lo vea, ¿no? Pues, sí, no se puede hacer una cosa mejor el viernes que ver Allí Abajo. Además, va a estar lloviendo, va a estar mal tiempo. Por favor, no viajéis, que están las carreteras muy pobladas. El viernes a las diez y media no os va a dar tiempo ni de hacer palomitas en el microondas, porque os va a enganchar de tal manera que lo vais a ver del tirón. Lo vais a disfrutar muchísimo. Y es que es verdad, no estoy mintiendo. Es una serie muy esperada, pero vais a ver que tiene sus motivos. Nos hemos esforzado mucho y lo vais a disfrutar un montón. Gracias. 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 Gracias.